Usted ya lo mencionó, de ayer a hoy se identificaron como positivos 80 casos más que dan al acumulado durante toda la contingencia 3.179 casos, señor. En relación a las defunciones, desafortunadamente se siguen presentando y tenemos 13 más al corte anterior, dando actualmente una cifra acumulada de 510 defunciones en el Estado, señor. Es alto, muy alto. Y tenemos que disciplinarnos más. Voy a tener que estar repitiendo, ayer fue publicado el decreto que nuevamente establece previsiones para evitar contagios. Gracias. 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 Gracias.